Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Bueno Carlitos, hoy imposible no venir al cementerio, ¿no? Y si, obviamente vos viste que estamos acá para ver los viejos, los familiares, pero es un poco triste, pero a la vez contento porque recordaba aquellos tiempos cuando por ejemplo acá tengo a mi padre y esa anécdota de cuando uno era pibe o los tíos que prácticamente te malcriaban y bueno, no puedes dejar de verlos, ¿no? Aunque sea acá. Carlitos, si te diga que yo preguntarte en esta charla de mucho respeto, pero de intimidad también que me permitís tener con tu familia, ¿qué te acordás de tu papá? Bueno, muy poco casi, porque yo tenía hasta solo 4 años, pero cuando él murió. Y bueno, gracias a unos parientes mías que tengo, supieron contarme algunas anécdotas de mis padres, para que yo también recuerde y lo recuerde siempre a él. Lo que te voy a preguntar es muy fuerte porque tiene que ver con la realidad de mucha gente que a veces teniendo papá no lo valoramos o renegamos o no nos importa tener a papá, ¿no? Te hubiese gustado tenerlo más tiempo con vida, tu papá, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí, obviamente como te digo que es lindo tener al padre y siempre tratar de respetarlo a pesar de muchas cosas o diferencias, pero el que lo tiene lo sepa valorar y que lo valore mucho. Yo lamentablemente estoy un poco dolido y contento con Dios porque a lo mejor Dios se lo quiso llevar desde por algo. Pero más allá del dolor, que significa perder a un ser querido, entender que desde el cielo él te está ayudando en todo momento también genera una gran satisfacción, ¿no? Sí, sí, a pesar de eso como te digo, contento porque el de arriba me alumbra, me sigue dando fuerza sobre todas las cosas y no bajar a algunas cosas que prácticamente sigue como un hijo, como uno deseaba, obviamente así como recordarlo, recordarlo siempre, como uno tiene al padre, como te dije, el que tiene lo tiene y que lo valore y el que no, como el caso mío, que bueno, yo sé que él más allá me está guiando, me está dando fuerza y salud sobre todo. Carlito, la última pregunta, la más difícil y te la hago a esta pregunta porque sé que te da el cuero para responderla. Te conozco, te conocemos en Palpalá porque a través de esa pasión que fue el fútbol, fue el arco, le supiste generar miles de satisfacciones a miles de palpaleños que te conocieron a través de esta pasión que es el fútbol, pero aprovechando esta confianza que me da la amistad que tenemos, me gustaría que mirando a la cámara te despidas de la nota diciéndole algo a tu papá que te está mirando desde el cielo. Bueno, no mucho, pero para recordarlo, pero sí, que lo quiero mucho y que me dé fuerza, que me dé fuerza y valor y para que yo también sea un ejemplo para mi hijo.